El campo de Asturias se encuentra en Luarca, en el municipio de Valdés, donde se ha reunido todo el sector productivo, comercial, envasador de la Faba IGP, Faba Asturiana. Estamos con Pablo Fernández, que es de Hierbo, del municipio de Tineo, y es uno de los productores que en la reunión has intervenido y has comentado la situación que estáis viviendo con esta campaña, que no ha sido la que se esperaba. Hola, buenos días a todos. Desde luego que no, el campo es el campo. Hay años buenos, años malos, pero sí que es cierto que la tendencia a nivel climatológico es muy adversa y va a seguir así. El cambio climático está aquí. Este año podemos estimar unas pérdidas de 6.000 euros por hectárea por la sequía y por las altas temperaturas que afectan sobre todo al interior, a los valles del interior. Somos un sector pequeño, no recibimos ayudas de la PAC, porque en Europa de un sector tan pequeño no se habla, en el Ministerio de Agricultura aquí en España tampoco, y parece ser que en el Principado de Asturias tampoco importamos mucho. No recibimos ninguna ayuda para la sequía, como recibieron otros ganaderos o incluso apicultores, y bueno, no es que queramos vivir de subvenciones, pero de lo que estamos hablando es de que somos un sector en peligro de extinción, porque la rentabilidad cada vez es menor, la producción por hectárea cada vez es menor, va a seguir siendo así, no va a cambiar, aunque puedas hacer ciertas cosas, y yo lo veo en peligro, lo veo en peligro, y en esta época en que tanto se habla de crisis demográfica y de fijar población, pues al final si la gente deja de cultivar las tierras para producir fabas, pues será menos gente en los pueblos, esa es la realidad. Hoy estaba presente en la reunión la directora general de Agroalimentación, y también se habló de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, tan demandada en los últimos años. En el sector de la FABA se aplica, la ley de la cadena alimentaria dice que no se puede vender por debajo del coste de producción. El año pasado, el Serida, a instancias de la IGP, Fabasturiana hizo un estudio de costes, en el que yo participé particularmente, junto a otras 11 o 12 personas, y el coste de producción medio está en torno a 6 euros, nadie vende un kilo de favas, aunque sea un mayorista en menos de 6 euros, con lo cual no es algo que nos afecte a nosotros, la ley de cadena alimentaria. En nuestro sector, al menos, lo que debería de haber, sí sería una rentabilidad en el precio, entre el coste de producción y el precio de venta a mayoristas, que es inferior a lo que tú puedes vender a tiendas o restaurantes de manera particular. Entonces, bueno, para mí no es importante en mi sector la ley de cadena alimentaria, nadie vende por debajo de 6 euros un kilo de fabasturiana hoy en día. También habéis hablado del tema de la PAC. Sí, nosotros, yo no soy perceptor de la PAC, porque cuando me incorporé y vi que me daban 79 euros por hectárea, pues me sale más caro, tengo una superficie de 3 hectáreas, me sale más caro ir a Tineo 2 o 3 días a tramitarlo, por la pérdida de tiempo y la gasolina, que es lo que me van a dar, y a lo que te obliga, además, a estar sujeto. Entonces, no va a existir nunca una ayuda de la PAC que nos solucione a nosotros algo el problema de rentabilidad. Yo creo que debería de existir algo a nivel autonómico. Si nuestro gobierno regional tiene interés en que sigamos produciendo fabas, tiene que ponerse manos a la obra, porque a mí me quedan 20 años, pero probablemente dentro de 20 años ya no quede casi nadie. Es la realidad. Aún así, el año pasado y el anterior existieron numerosas incorporaciones al sector de la Faba. Sí, son gente que a mí me preocupan, no los conozco personalmente, pero me preocupan porque son gente que hizo frente a inversiones grandes, igual de 200.000 euros, y se encuentra a primeras de cambio con 6.000 euros de pérdida de producción por hectárea. O sea que no van a cubrir costes este año, con lo cual se les presenta un problema financiero importante y alguien debería de la administración de echarles un cable. Bueno, entendemos que ante la escasez, en 2024, los precios parece que se van a disparar. No lo creo, no lo creo. Mira, te voy a decir algo. Hace 30 años, mi padre vendía el kilo de favas a 2.000 pesetas. No creo que los mayoristas estén pagándola a día de hoy a 12 euros, que no son 2.000 pesetas, son 12 euros. No compensa, ¿sabes? Lo poco que pueda subir el precio porque haya menos oferta, no compensa con lo que pierdes de producir. Vamos, no compensa ni en un 10%. No, no creo que sea así. La orografía también limita a los productores de Faba, la orografía y el minifundio aquí en Asturias. Sí, claro que sí. Y luego hay un problema, y es que el 80 o el 90% del terreno mecanizable está en manos de ganaderos que necesitan ese terreno para alimentar a sus animales y para cubrir las exigencias de la PAC en cuanto a hectáreas, dependiendo del tamaño de tu explotación. Con lo cual es súper complicado encontrar terreno para poder ampliar. Y ampliar tampoco creo yo que sea la solución. La solución es tratar de optimizar al máximo lo que tienes y optimizar a futuro pasa por regarlas, porque yo lo hago. Va a haber problemas de agua, con lo cual puedes tener también problemas con la confederación hidrográfica para que te concedan las licencias. La alta temperatura le quema la flor. No sé, el futuro es negro. ¿Qué necesitaríais? Es difícil, es difícil de explicar. Yo necesitaba un mes de julio de niebla y de orvallo, y los demás también, y eso no va a venir, para que la floración sea buena y la planta tenga humedad. Necesitamos apoyo de la administración, y necesitamos que cuando las cosas van mal se nos eche una mano, porque si no se va a ir todo el mundo. Yo conozco a un compañero, que le tengo gran cariño, y lo deja, y ese hombre tenía riego por goteo, y cosechaba tres hectáreas y pico de fabas, y lo deja. Lo deja porque la mano de obra que tienes que meter allí, la pila de horas de trabajo, no te compensa para el resultado final de tu producción, estando las cosas como están. Es difícil, tendrían que darse una serie de factores, como apoyo a la administración, como que los precios mejorasen mucho para poder ser competitivo, a pesar de que la producción sea inferior. No sé, es un tema complicado. Pues gracias Pablo por aportar tu opinión, y esperemos que las cosas mejoren dentro de lo posible. Un placer. Gracias.